¿El miedo, la vergüenza y la timidez se han convertido en tu peor pesadilla para que puedas expresarte con facilidad ante el público? Entonces te invito a formar parte del maravilloso curso internacional de oratoria, un curso estrictamente práctico donde aprenderás las técnicas de oratoria para convencer, persuadir, cautivar y conmover a las masas. Además, podrás convertirte en un líder de excelencia. Soy Dante de la Cruz, profesional en ciencias de la comunicación. Y junto a ti, quiero compartir mis más de 22 años de experiencia formando líderes y excelentes oradores. Juntos seremos protagonistas de este fantástico y divertido curso de oratoria y liderazgo dirigido a jóvenes y adultos, donde aprenderás paso a paso las diversas técnicas para hablar en público. Este es un curso que no te lo puedes perder. ¡Inscríbete ya! ¡Suscríbete!